¡Suscríbete al canal! Amor, a primera vista yo me enamoré Por primera vez yo me ilusioné De un cuadrinito yo me enamoré De un chupanito yo me ilusioné A los quince años le entregué mi amor A un cuadrinito lo entregué mi amor Pero este mal hombre ahora me abandonó Con mis tres hijitos sola me quedé Ay amor mío A los quince años te entregué mi amorcito Pero tú me dejaste Ay, 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 cosas de la vida Y para los engreídos Abel, Micaela, John Abdoni Los hermanos Anaya Rodríguez Por mis tres hijitos yo lucharé Por mis tres hijitos yo lucharé Solamente por ellos Seré padre y madre y nada les faltará Seré padre y madre y nada les faltará Ay, 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 ahora Señor divino del cielo Justicia estoy pidiendo Para que pague el delito El hombre que se ha marchado ¿Cómo dice? ¡Ajá! Señor divino del cielo Justicia estoy pidiendo Para que pague el delito El hombre que se ha marchado Con mucho cariño Para mi señora madre Manzuelta hermosilla de llamo Una mujer luchadora Así es Para la manzuelta manzuelta Luchadora Como tiene que ser una mujer peruana Así como Dilma Irma Rodríguez Luchando Por sus tres increíbles En la dulce encasina Respaldado musicalmente Por los encasinos de corazón ¡Qué bonito! Así Así Dale, dale, dale ¡Ay, ay! ¿Y dónde son los buenos amigos? Desde el cristal de Chupán ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Aquí va! ¡Dos llumes!